7.56 minutos amigos, nos vamos a Bogotá, Colombia, vamos a conversar con Wilson Vega, periodista de tecnología, editor general de abseario.com y bueno, viene la Comic Con de San Diego año 2022, un sitio donde se concentra lo mejor de estas compañías que son icónicas como Marvel, Netflix, HBO, van a mostrar pues lo que tienen bajo la manga para sorprendernos, además de todo el tema de la manga y estos personajes que son personajes de culto. Muy buenos días, ¿cómo estás Wilson? ¿Cómo te ha ido? María Isabel, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, qué gusto estar con ustedes. Igual Wilson, bueno a ver, para alguien que no conoce qué es una Comic Con, ¿qué se encuentra allí? Y en el caso específico de San Diego, que además entendemos que es la principal. Sí, es un concepto que para nosotros en América Latina quizás todavía suena un poco extraño porque nosotros no llamamos convención a esta clase de eventos, pero es básicamente una feria, un lugar, entre otras cosas, que se realiza sin ánimo de lucro, para llevar a las personas a compartir su gusto o su pasión por determinados materiales, en este caso por lo que tiene que ver con el cómic, el cine, la televisión y la cultura pop. Una gran característica de estas convenciones es que demuestran esa evolución que ha tenido la cultura geek, que hace unos años el nerd era como un insulto y era algo que la gente trataba de ocultar. Hoy en día el geek es algo que da orgullo y uno demuestra desde su ropa, desde su actitud, desde su lenguaje, su gusto por esta clase de materiales. Bueno, incluso hay como grupos, como clubes, como tribus específicas, por llamarlo así, de gente que se disfraza de acuerdo a los personajes, de acuerdo a la serie, de acuerdo a la película que siga, ¿no? Así es. A la mente me vienen los Trekkies, que son todos los fanáticos de Star Trek en sus múltiples variaciones, pero hay toda clase de tribus, como dice usted, de grupos específicos, hasta los Bronies, que son los que les gusta Mi Pequeño Pony. Sí, que por cierto es muy particular, verás, señores, de mucha edad, disfrazado de Pequeño Pony, como dirían los españoles, un poco creepy. Pero bueno, hay de todo, hay de todo, pero sobre todo también hay novedades. ¿Qué tipo de novedades se puede esperar en este evento de este año, además, después de pandemia? Pues exactamente, como es la primera vez que se reúnen presencialmente en el Hall de San Diego, después de la pandemia, es mucho lo que se espera de esta cómica, básicamente que demuestre que sigue siendo viable, que sigue siendo el espacio privilegiado, y eso tiene un asterisco, porque si bien yo decía, esto lo hace una organización sin ánimo de lucro, pues evidentemente las marcas que van, como Marvel, como Disney, como HBO, pues son organizaciones que producen enormes ganancias cada año y que tienen aquí una de las vitrinas más importantes para mover sus materiales. Lo que estamos esperando se mueve entre el mundo del cine y la televisión. En televisión hay dos grandes acontecimientos fuera de lo que haga Disney+. El uno es HBO, que tiene que mostrarnos mucho más acerca de su serie House of Dragons, que es una precuela de Game of Thrones. Esperamos ver el reparto, esperamos ver escenas, esperamos un nuevo trailer. Y la contraparte de eso es Prime, Amazon Prime, que seguramente nos va a mostrar más The Rings of Power, la serie basada en el universo del Señor de los Anillos. Ya en el mundo del cine, la pelea básicamente es Marvel-DC. DC tiene dos estrenos muy importantes y muy cercanos. De los que seguramente va a mostrar más cosas. Esperamos ver ya por fin un trailer de Chazam 2, del que no hemos visto nada, sino un pequeño teaser que realmente no mostraba nada. Y esperamos más de Black Adam, la cinta en la que The Rock, Dwayne Johnson, interpreta a un antihéroe del mismo universo de Chazam. Pero entre esos dos está flotando la posibilidad de que veamos a Henry Cavill llegar a anunciar que vuelve a ser Superman. Si eso fuera, DC golpearía muy fuerte en esta Comic-Con. Marvel también tiene anuncios. Disculpe. No, no, no. Por favor, concluye la idea. Marvel también tiene anuncios, pero el tema es que Marvel es de Disney y Disney tiene su propia convención, la D23, en septiembre. Entonces, Disney siempre guarda algunas cosas. Pero por lo pronto, lo mismo, lo que viene más cerca, mostrarán algo de Wakanda Forever, que es Black Panther 2, mostrarán algo de Marvel y mostrarán muchas cosas. Eso sí, de su servicio de streaming Disney Plus, comenzando por toda la oferta que tienen en animación, incluyendo, que es lo que a mi hijo le encanta, Marvel Zombies. ¿Cuál es el peso de todo el tema de la manga, de los otakus en un evento como esto? Mire que es muy importante, y en los pabellones eso se nota. Lo que pasa es que como todavía no es, comparativamente hablando, tan masivo como el mundo del cine, por ejemplo, uno no siempre lo nota. Pero dado que uno de los aspectos más importantes de una Comic-Con es el cosplay, es un hecho que de ahí proviene la gran mayoría de los trajes que uno ve, que a ellos no les gusta que uno diga disfraces, porque no lo son, de los trajes a los que les dedican gran parte del año y muchísimo dinero para que lucen como lucen. Oye, ahora que mencionas los trajes, incluso me comentaba un amigo que muchos de estos trajes son certificados por las compañías productoras, las casas de cine. Sí, ahí hay una relación de amor y odio entre las compañías productoras y los fans, porque evidentemente las compañías quieren fans y quieren pasión por sus propiedades, pero las compañías también quieren proteger sus derechos de autor. Entonces hay una línea fina entre quién puede hacer qué. Por ejemplo, un traje de Stormtrooper, estos trajes de los soldados de casco blanco de Star Wars, pues técnicamente usted lo podría hacer, pero si usted quiere usar un traje licenciado, hay un puñado muy pequeño de personas con esa licencia, que además cobran muy fuerte por la autorización, pero entonces se vuelve un tema de orgullo tener un traje licenciado con todas las especificaciones técnicas. ¿Estas personas que van allí con estos trajes interactúan entre sí? ¿Se sienten estos personajes? Es que es muy particular. Sí, de hecho lo que es es un espacio de interacción, porque incluso quienes están sentados en un hall como el Hall H viendo un trailer están en sí mismos experimentando una actividad grupal, pero en los pasillos, como lo estamos viendo en esas imágenes de apoyo, perfectamente usted cruza una Blancanieves con un Darth Vader y se toma una foto, un Spider-Man con un personaje de alguna cinta de anime. Sí, además es lo que hablaba al comienzo, el gusto, el respeto, el orgullo por esa pasión que nos une. ¡Qué maravilla! Bueno, esto va a ser próximamente. Ahora, en América Latina, recientemente le comento, Wilson, ya aquí la semana pasada hubo un Comic-Con, pero ¿esta cultura en América Latina ha llegado con fuerza? ¿Hay otros países que también tengan sus Comic-Con, sus versiones de Comic-Con? Sí, se está abriendo paso y además Comic-Con ha creado toda una serie de eventos paralelos como la WonderCon o la SuperCon, que juegan a lo mismo, pero la más famosa sigue siendo Comic-Con, que a propósito, sí, empezó ayer, pero el día fuerte es mañana sábado. Mañana sábado es que nos vamos a enterar absolutamente de todo. Y en cuanto a la versión Venezuela y la versión Colombia, que también recientemente se produjo, sí, son una demostración de que esta es una actividad que comenzó siendo barata en todos los sentidos y dirigida sobre todo a niños, pero empieza el consumo de gente que a medida que va creciendo va teniendo más poder adquisitivo, no vale la pena comprarse camisetas de Vox Bonny y gasta dinero en estas cosas. Entonces la industria se dio cuenta que activar esa base con poder adquisitivo es un estupendo negocio. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, Wilson. Hay que estar pendiente entonces mañana para estos anuncios periodistas de tecnología, editor general de abecedario.com. Vamos a esta hora a hacer una nueva pausa. 8 o 5 minutos. Continuamos con todos ustedes aquí en A Tiempo.